¡Caramba! 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 Es que tu marido no puede. ¿Mas qué? No puede, no puede. Puedes caer saber que no falla un día. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puedo! Yo no estoy a decir a quien estás a pensar. Por vueltos, contigo no se puede hablar. Bueno, entonces voy a ficar un poco en su voz. Deve haber sido aquella limonada. Desculpem por humo muy dezoito, pero tengo que ir a la derecha. Ok, bueno. No se puede entrar. Pergunta al mío albalo. Só se consigo entrar, se consagrías unas botas de caldo. ¡Ah, suerte! Chega a crepe aquí. No es nuestro padre que va allí que me arrejó. No es nuestro padre. ¡Oh! Descara. ¡Sí! ¡Pues es! ¡No ten vergonha na puta de acá! ¡Ah, qué! ¡Tú estás a decir que a María Jesús es tal y cosa que es cara! ¡A tu a mala lengua me los no paro! ¡Ah, Rosa! Y dice que ellos no ten vergonha na puta de acá! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Nisto tens razón! ¡Ela lá na terceira só arranjaba confusión! ¡Nunca fue mujer só de un metro! ¡Todos y no tengo ningún! ¡Ay, Rosa! ¡Vá allá a retreta antes que faças aquí! ¡Y ya volto! ¡Y voy a hacer pipí! ¡Hey! ¡Arenhas visitas e queiras visitas! ¡Oh, te verás que no tengo en mí! ¡No tengo más donde se vengo por mucho que nunca visitas aquí! ¡Ah, olha! ¡A Rainha vai entrar! ¡Ah! ¡Agora, no podemos hablar! ¡Quem y es? ¡Quem es? ¡Ah! ¡Hola amigos! ¡Nunca vi tanta gente así! ¡Esta é a primera vez que a televisión venha a gastar! ¡Tanta animación! ¡E nunca tinha visto! ¡O mi marido viene ya! ¡Está allí a tomar un petisco! ¡Que más había de estar a hacer! ¡Nás haces otra cosa sen al que moe! ¡Sssh! Hoy el Telefónio Contact va a traerles muchas alegrías. De hecho, vamos a traerles cantigas. Las velas también estarán presentes. Y para terminar, tenemos un grupo de fantasías. Cantigas de nuestra gente. Agoste, Agostinho, pasa a las cámaras de televisión por toda esta multidón. Mi marido debe estar a llegar. Y yo, con certeza, quiero alguien a entrevistar. Ah, ¿qué? ¿Tú ya viste una cosa tanto grota, Roque? Ah, ¿qué es que ella dice? Pobres. ¿Ela tiene que disparar? ¿Qué es que ella dice? Y no he percebido nada. Que chatito. No le interesa. Sabes como ella es vaideosa. No pasa de una presunción. Ah, pues, ¿eh? O marido es un comelhión. Está siempre a comer en la televisión. Hasta parece un programa de comelhéria. Televisión así no es necesario. Ojalá que él me viesse a entrevistar. Ah, ¿qué? ¿Para qué creías que él te viesse pescó? Ah, Rosa. Estaba a decir que gustaba que él me entrevistara. Ah, me viesse. Que él te engravilhese. Estás louca. ¿Estás louca? ¿Ah? Intervestias-se. Intervestias-se. Ah, desculpa. No vivo. ¿Por qué es que está? Él ya estaba a ficar estuado. Oh, olha. Él venha ahí. Está calada. Venha. Ahora, buenas noches, señoras y señores. Vocês son todos de Açores. Vocês têm una ciudad maravillosa y hoy parece estar muy populosa. Hoy vamos animar a Noite en Gastines. Vamos hacer una homenaje por unos momentos a los mayores cantadores de todos los tiempos. Una salva de palmas para a Trelú y Charúa que van cantar Cantigas de Rúa. El año pasado, vi a Trelú y Charúa en la praia. Ah, el Trelú estaba nua en la praia. Espera. Cala-me esa boca, muñeca esmura. Eres más surda que una burra. Pupú. Ahora vas a tener que te calar porque ellos van comenzar a cantar. Pupú. Ahora vas a tener que cantar Amadeus. Lo que denigáis a cantar Cural a cantar Dios. she. ¡Gracias! 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 Con un beso yo digo adiós, y a todos peço perdón. Boa noite, amigos meus, levo-os no meu coração. Seguimos uma cidade de calma para estes cantores. Muito obrigado. Então, estás satisfeita por ter vindo a Gastinho? Sim, mas isto é um pouco assentivo para mim. Arnaldo, eu vou entrevistar um dos presentes. Vêem ser todos tão contentes. As entrevistas são contigo esta semana. Vai lá, quanto vou ali com uma bufana. Não comas muito. Vê lá no que te metes. Tens que ter cuidado dos diabetes. Desde que começaste este programa, tu não paras de engorduar. Oh, mas se nos convidarem com uma bufana fica muito mal a não aceitar. Olá, menina. Como se chama? O meu nome é Suzete Madeira. De onde é? Vem aqui passar o fim de semana? Sim, e sou da Ilha Terceira. Sabe, eu adoro o seu programa. A senhora faz um programa muito bem feito. Nasceu para isso. Tem muito jeito. Eu não acho que a senhora tem um grande poito. O Arnaldo é que é muito forte. Não foi isso que eu disse. Mas que chatice. Cala-me essa boca. Hoje ainda me vais para a louca. Vês que estão enervadas. Falamos mais logo, depois das guitarradas. Ai, os bumbos estão a esmarrar. Olha, vamos, mas é que muito. Já não tem paixão para desfrutar. Ei, olhei as minhas xerineiras e digo ou serás que não têm fim. Não sei como aconteceu, mas no porto Jesus eu nunca vi muito assim. Tchau. Gracias. 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 Gracias.